... Sale la bienvenida, este es el local de la asociación de colaboradores de Carmen Alejo, de los fundadores y una parte es parte de la instalación de la Casa de León Tumayor Lo importante es que ustedes, bueno ya están nuevamente acá y comencemos el deporte nuevamente desde las reuniones semanales que ustedes van a ir sosteniendo en este su local y en esta de su casa y puedan ir organizándose y participando últimamente, tanto primera que creo que comienza el fin de semana y segunda que comenzará los últimos meses del año Carlitos hizo llegar un presupuesto pero era un presupuesto por los dos campeonatos, primera y segunda, de cerca de casi 20.000 soles entonces en la última asociación del consejo vamos a aprobar el 50% de ese costo lo va a solucionar la municipalidad para que ustedes también a menores costos y puedan tener más jugadores, mejor instrumentales, mejor presentación, más barra Gracias a la gestión de la directiva y bueno la voluntad de nuestro alcalde ya hemos realizado al espacio de donde siempre hemos pertenecido y aparte yo le pido un fuerte aplauso para nuestro alcalde que ha tenido esa oportunidad ¡Gracias!